En este trágico momento, deseo expresar también en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede mi profunda preocupación por la grave situación que se está viviendo en el país. Lógicamente, no es aceptable pensar que los muertos y las víctimas de la violencia pueden solucionar una crisis política y garantizar un futuro de paz y prosperidad en Nicaragua. Por tanto, llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago con todas mis fuerzas, humanas y espirituales, un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis. Nos ponemos todos humildemente bajo el amparo de la Santísima Virgen María, pidiendo su ayuda para que guíe siempre nuestra querida Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!